En la zona de Sabanillas, en Zambito de Cotobrus, la Policía de Control Fiscal decomisó 2,623 unidades de licor variado, como fueron cervezas, whisky y ron. Esto según el informe del jefe de la Policía de Control Fiscal, Irving Malespin. El cargamento fue decomisado a un hombre de apellidos Durán Fernández, quien carecía de los documentos que dieran legalidad de ingreso de la mercancía a nuestro país. Estos trabajos continúan durante todo el año en varios puntos de la región sur, dando resultados positivos en torno a importantes decomisos de distintas mercancías, en su mayoría licores. Pero también se han decomisado medicinas, productos comestibles, entre otras. En el caso de estas 2,623 unidades decomisadas a Durán Fernández, el caso quedó bajo la investigación correspondiente. La Policía de Control Fiscal La Policía de Control Fiscal